Con el guitarrero Como me gusta esa nena con paz De mi VALWA CON PAD Le mando un saludo con paz Con el guitarrero, con paz Como me gusta esa nena con paz De mi VALWA CON PAD Le mando un saludo con paz Con el guitarrero, con paz Me conviedes ni bonita Que no sebe un confident Como se uno para yo bailar Como mi VALWA focica Y como me gusta esa nena con paz Dale bien y balba, pa pa, le mando un segundo, pa pa Con el guitarreo, pa pa Con el guitarreo, pa, le mando un saludo, pa Con el guitarreo, pa Con el guitarreo, pa Con el guitarreo, pa Con el guitarreo, pa Cuando se va para el baile Con el guitarreo, pa Con el guitarreo, pa Con el guitarreo, pa ! ¡Suscríbete al canal!